Saludos a todos nuestros queridos suscriptores. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la decoración de escaleras para interiores. ¿Te has preguntado alguna vez cómo transformar ese espacio que conecta los diferentes niveles de tu hogar en algo realmente impresionante y hermoso? Si es así, has llegado al lugar perfecto. En este video, te presentaremos una amplia gama de ideas y consejos de decoración de escaleras para interiores. Ya sea que estés buscando un enfoque moderno y minimalista, un estilo clásico y elegante o incluso una apariencia única y llamativa, aquí encontrarás la inspiración necesaria para convertir tus escaleras en un elemento destacado de tu hogar. Así que mantente atento, porque compartiremos contigo una serie de consejos prácticos, sugerencias creativas y técnicas de diseño que te ayudarán a transformar tus escaleras en una verdadera obra de arte decorativa. No querrás perderte ninguna de estas ideas. Cuando se trata de decorar escaleras para interiores, es fundamental considerarlas como un punto focal en el diseño de tu hogar. Las escaleras ofrecen una oportunidad única para agregar carácter y estilo a tu espacio, ya que son una parte funcional pero visible de la casa. Aquí hay algunas ideas para hacer que tus escaleras destaquen. Considera utilizar materiales y acabados llamativos para tus escaleras, como madera rica en textura, baldosas decorativas o incluso vidrio. Estos elementos pueden agregar un toque de lujo y sofisticación a tus escaleras. La barandilla de la escalera puede ser un elemento clave para resaltar su diseño. Opta por una barandilla única y creativa, como una de hierro forjado con patrones intrincados, una barandilla de vidrio elegante y minimalista o incluso una barandilla de cuerda para un aspecto rústico. No subestimes el poder de la iluminación para realzar la belleza de tus escaleras. Considera la instalación de luces empotradas en los escalones o coloca apliques en la pared para iluminar la escalera de manera sutil pero efectiva. A continuación, exploraremos diferentes estilos de decoración que puedes aplicar a tus escaleras, dependiendo del ambiente que desees crear en tu hogar. Si prefieres un enfoque más limpio y sencillo, el estilo minimalista puede ser perfecto para ti. Opta por líneas rectas y colores neutros para crear un aspecto contemporáneo y elegante. Evita la sobrecarga de accesorios y decoraciones, manteniendo la simplicidad como la clave. Si buscas un aspecto temporal y sofisticado, el estilo clásico es una excelente opción. Utiliza molduras ornamentadas en los escalones y barandas, y considera la instalación de una alfombra de estilo elegante en la escalera para agregar calidez y un toque de lujo. Si quieres infundir un ambiente acogedor y natural en tus escaleras, el estilo rústico es una gran elección. Opta por materiales como la madera envejecida, piedra natural o incluso baldosas con diseños rústicos. Completa el aspecto con elementos decorativos como cestas de mimbre, plantas colgantes o fotografías enmarcadas. Si buscas un enfoque vanguardista y contemporáneo, el estilo moderno es la elección ideal. Utiliza materiales como el acero inoxidable, vidrio y hormigón para crear un aspecto minimalista y futurista. Juega con las formas geométricas y la iluminación indirecta para resaltar la belleza de tus escaleras. Además de los estilos de decoración, existen muchas ideas creativas que puedes implementar para hacer que tus escaleras sean únicas y llamativas. Aquí hay algunas sugerencias. Utiliza papel pintado con patrones interesantes para revestir los escalones de tus escaleras. Esta técnica agregará un toque de personalidad y color a tu hogar. Si no quieres comprometerte con un cambio permanente, los vinilos adhesivos son una opción ideal. Hay una amplia variedad de diseños disponibles, desde patrones geométricos hasta imágenes en 3D, que puedes pegar fácilmente en los escalones para transformar su apariencia. Crea una galería de fotos en la pared adyacente a las escaleras. Puedes enmarcar fotografías familiares, obras de arte o incluso crear una línea de tiempo visual con imágenes que cuenten la historia de tu familia. Instala estanterías flotantes en la pared junto a las escaleras para exhibir objetos decorativos, libros o plantas en macetas. Estas estanterías agregarán un elemento visual interesante y funcional al espacio. Aunque la decoración es importante, no debemos olvidar la seguridad y funcionalidad de nuestras escaleras. Aquí hay algunos consejos para tener en cuenta. Si tienes escaleras de madera o baldosas, considera colocar alfombras antideslizantes en los escalones para evitar resbalones y caídas. Asegúrate de que los pasamanos estén firmemente sujetos y sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso de las personas. Esto proporcionará un soporte adicional y mejorará la seguridad. Además de la iluminación decorativa, asegúrate de que haya suficiente iluminación en las escaleras para evitar accidentes. Coloca luces en la parte superior e inferior de las escaleras y en los descansos intermedios. Es importante recomendar que puedes utilizar una técnica de pintura degradada en los escalones para crear un efecto visual interesante. Comienza con un color claro en la parte superior de los escalones y ve agregando gradualmente un tono más oscuro a medida que desciendes. Considera la posibilidad de instalar mosaicos en los escalones para agregar un toque de color y textura. Puedes optar por un diseño abstracto o incluso representar una imagen o patrón específico. Coloca espejos en la pared adyacente a las escaleras para crear la ilusión de un espacio más amplio y luminoso. Esto también ayudará a reflejar la luz y acentuará la belleza de tus escaleras. Los revestimientos y acabados que elijas para tus escaleras desempeñan un papel crucial en su apariencia y estilo general. Aquí hay algunos consejos adicionales a considerar. Además de las baldosas decorativas, los azulejos de cerámica pueden ser una excelente opción para revestir los escalones de tus escaleras. Hay una amplia variedad de diseños y colores disponibles, lo que te permite crear un aspecto personalizado que se adapte a tu estilo. Si te gusta el aspecto rústico y ecoamigable, considera utilizar madera reciclada para revestir tus escalones. Puedes obtener tablas de madera de demolición o utilizar tablas de palet recicladas para agregar un toque de carácter y sostenibilidad a tus escaleras. Si buscas una opción económica pero impactante, la pintura en los escalones puede ser la respuesta. Puedes optar por un color sólido para un aspecto clásico o incluso experimentar con patrones y diseños geométricos para agregar un toque de creatividad. Además de los revestimientos y acabados, los acentos decorativos pueden marcar la diferencia en la apariencia de tus escaleras. Agrega vida y frescura a tus escaleras colgando plantas en macetas a lo largo del pasamanos o en las barandas. Las plantas colgantes añaden un toque de belleza natural y pueden suavizar las líneas duras de las escaleras. En lugar de elegir diseños prefabricados, considera la posibilidad de crear tus propios vinilos personalizados para los escalones. Puedes usar plantillas y pintura para diseñar patrones únicos o incluso agregar frases y citas inspiradoras. Si tienes una pared adyacente a tus escaleras, considera la posibilidad de convertirla en una obra de arte mural. Contrata a un artista local o, si tienes habilidades artísticas, puedes hacerlo tú mismo. Un mural bien diseñado puede convertir tus escaleras en una verdadera pieza central de tu hogar. Las escaleras también pueden ser una oportunidad para maximizar el almacenamiento en tu hogar. Si tus escaleras tienen espacio debajo de los escalones, considera la posibilidad de instalar cajones deslizantes para aprovechar este espacio oculto. Puedes utilizarlos para almacenar zapatos, artículos de temporada u otros objetos que desees mantener fuera de la vista. Si tienes escaleras más amplias, considera la posibilidad de construir armarios empotrados a lo largo de los lados. Estos armarios pueden proporcionar un amplio espacio de almacenamiento para ropa, artículos para el hogar o incluso como un armario de abrigos. Aprovecha los descansos intermedios de las escaleras instalando estantes flotantes. Estos estantes pueden utilizarse para exhibir libros, fotografías, jarrones u otros objetos decorativos. La iluminación es una parte crucial de la decoración de las escaleras, ya que no solo agrega belleza sino también seguridad. Instala tiras de luces LED en el lateral de los escalones para crear un efecto luminoso y moderno. Puedes optar por luces de un solo color o incluso elegir una tira de luces que cambie de color para agregar un toque de ambiente. Si tienes una altura de techo adecuada, considera la posibilidad de colgar lámparas colgantes sobre tus escaleras. Estas lámparas no solo proporcionan iluminación funcional, sino que también agregan un elemento visualmente interesante al espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!